Muy buenos días a todo el país, transmisión en vivo desde el distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, en la región Cajamarca. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, participa de la ceremonia por el Día de la Fraternidad Tacabambina. El jefe de Estado se encuentra acompañado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, junto a las autoridades de este distrito y de esta provincia. También participa una congresista de la República que representa a la región Cajamarca. El jefe de Estado ha venido participando en los últimos días de una serie de actividades en la región Cajamarca. El día de ayer estuvo reunido con ronderos, con representantes de grupos de maestros. También tuvo una reunión en el distrito de Anguía con alcaldes distritales, no solo de la región Cajamarca, sino también con un grupo de alcaldes de la región Amazonas. Y ahora participa de esta ceremonia tan importante, el Día de la Confraternidad Tacabambina, apreciando este evento artístico por parte de dos escolares que están interpretando aquí una danza típica, un guayno típico de esta región. Es importante señalar que luego de participar en esta ceremonia, el jefe de Estado va a estar trasladándose hacia la provincia de Chota, donde también tiene programada una serie de actividades. Y el día de mañana también estará en la región Cajamarca, exactamente recibiendo un importante lote de vacunas de más de doscientas cincuenta mil dosis para la población cajamarquina. A continuación se va a invitar al jefe de Estado para participar de un breve pronunciamiento a toda la población que se encuentra ubicada aquí en la Plaza de Armas de Tacabamba. Bien, el jefe de Estado ha felicitado a este grupo, a estas parejas de escolares que han interpretado este guayno típico de esta zona, distrito de Tacabamba. Escuchemos las palabras del jefe de Estado. Distrito de Tacabamba. Señor ministro de Estado. Señora congresista de la República. Señor párroco del distrito de Tacabamba. Autoridades y representantes de las distintas instituciones públicas y privadas de nuestro distrito. Queridos hermanos y hermanos y hermanas del distrito de Tacabamba. Queridos compatriotas, queridos hermanos y hermanas del distrito de Tacabamba. Tacabamba, sucursal del cielo, Tacabamba, ciudad de las limas, Tacabamba, tierra del pañón, Tacabamba, tierra de hombres y mujeres luchadoras, honestas, forjadoras del desarrollo. Queridos hermanos, para mí es sumamente honroso estar acá, en este escenario, justamente en el lugar donde hemos forjado la convocatoria, no solamente al pueblo de Tacabamba, no solamente a Chota, sino hemos traído diferentes personalidades de diferentes partes del Perú para que conozcan nuestra tierra. Que sepan que desde acá se forja también hombres y mujeres con valores, que aman a su patria, que estiman a su tierra y que la vieron nacer. Yo quisiera saludar también a todos los hombres y mujeres del campo y la ciudad. Jamás voy a mostrar indiferencia a esta tierra hermosa, añorada, porque acá nos hemos criado, nos hemos forjado y hemos emprendido de verdad una lucha para que esta lucha se convierta en un gobierno del pueblo. Primero invoco a las autoridades, invoco al pueblo peruano para mantenernos unidos, señora congresista, ministro de Estado, autoridades locales, y quisiera dirigirme al país y quisiera dirigirme al Perú desde la prensa que el día de hoy nos acompañan para que hagamos eco lo que tiene Tacabamba. Sus comunidades que pertenecen a este distrito no pueden seguir más abandonados, no pueden seguir más postergados. Así como en Tacabamba y sus comunidades, así está el Perú, así está el interior del Perú, así está el Cusco que flamea también acá el día de hoy su bandera, acá así está el centro y el sur del Perú. Debo decirles el día de hoy, que asumido el mandato, que llegando al Palacio de Gobierno, debo decirles que allá soy un inquilino más, pero es la casa del pueblo y espero que los tacabambinos, organizadamente, sin insistir en una cita, vayan que el Palacio de Gobierno estará abierto para ustedes. Es un gran honor estar aquí en esta tierra, en mi pueblo. Queridos hermanos, asumiendo el mandato, hemos destinado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para combatir esta pandemia, para combatir este flagelo y espero de que la ciudad de Tacabamba, el distrito de Tacabamba, Chota, Cajamarca y el país responda al esfuerzo que estamos haciendo para que nuestro pueblo ya cumpla respetuosa y responsablemente tener un pueblo vacunado para reactivar la economía, para abrir las escuelas, los colegios, las universidades, que nuestros hijos regresen con ese cariño, ese amor de acercarse a sus maestros al partir del próximo año presencialmente. De igual manera, debo mencionarles de que acá, a un hombre que viene del interior del país, nadie ni nada nos va a distraer, porque hemos venido para priorizar los grandes problemas que tiene esta patria, para terminar con las otras pandemias, como son las grandes desigualdades, el hambre, la miseria, el desempleo, para terminar con la delincuencia y para terminar también con toda la energía, como Tacabambino y como Chotano, a este flagelo que es la corrupción que se ha enquistado por años en el pueblo peruano. Y una vez más rechazamos y llamo al pueblo peruano para forjar la verdadera unidad y rechazar rotundamente a los actos no solamente de corrupción, sino también de terrorismo. No podemos seguir en estos dimes y diretes que tenemos ideología senderista, falso, totalmente falso. Somos hombres del pueblo campesino, maestros y ronderos, y lo diré en cualquier rincón del país, y lo diré en el propio Estados Unidos esta próxima semana. Queridos compatriotas, no podemos titubear cuando se trata del desarrollo de la patria. Nos han metido a la cabeza que ha habido enormemente un crecimiento económico en el país antes de la pandemia y que ese crecimiento no se ha sentido en las comunidades como en Jalcanungo, en La Palma, como en Hualango, como en Santa Rita, como Puzanga, como Granero. No se siente, no se ha sentido el desarrollo. Hoy hay que equilibrar el crecimiento con el desarrollo de la patria. Y por eso invoco a los señores ministros de Estado y al gabinete desde acá de Tacabamba, abra las puertas al pueblo peruano, a los distritos, no se las cierre. Y de igual manera, el Congreso de la República también hay que hablar el mismo lenguaje para atender a las personas y a los pueblos más vulnerables del país. Compañeros y hermanos tacabambinos, vamos a resaltar no solamente el trabajo que se haga en Tacabamba, su artesanía, su baile, su huayno, sino también esas ganas de seguir adelante con nuestra lampa, nuestro arado. Y quiero anunciar desde acá que el día de hoy acaba de hacerse efectiva también este bono Yanapa y Perú para todas las familias del pueblo peruano, para que de alguna u otra forma se pueda llevar un pan a la boca a la familia. Y esperamos de que el día de hoy ya las familias estén totalmente ya identificadas y esperamos también para que así como se ha luchado, así como se ha venido forjando la unidad del pueblo peruano, ya tenemos acercándoles al gobierno al Estado. Y debo anunciar de que acá en Tacabamba vamos a priorizar la construcción de su hospital para que de una vez por todas el distrito de Tacabamba no tenga problemas de salud. Señor alcalde, queda usted facultado para que también al pueblo de Tacabamba se apertura el segundo tramo de la bicapa de Tacabamba hacia la ciudad de Chota. Vamos a priorizar el agua a las comunidades de Tacabamba, a las comunidades que no tienen este este recurso humano. Señor ministro de Vivienda, queda en usted una gran responsabilidad y señor ministro de Transportes, asumamos con responsabilidad el anhelo de este pueblo. Pero también pueblo peruano, pueblo de Tacabamba, ayúdenos a identificar en cualquier espacio del pueblo, del Estado los actos de corrupción que seremos los primeros en sancionarla y condenarla también. ¿Cuánto ha costado llegar a donde hemos llegado? Nada es gratis, pero quisiera agradecer a este pueblo, a este pueblo de Tacabamba, a Cajamarca, al país y a los paisanos nuestros, a los tacabambinos y a los peruanos que están fuera del país, que vamos a abrir los espacios para que empresas privadas ingresen al país a invertir. Nos han metido en la cabeza que llegando al gobierno vamos a hacer un acto de expropiación. ya nos han expropiado hace doscientos años, hoy hemos venido a recuperar la patria, a recuperar y a ver que la soberanía del pueblo peruano tiene que ser una realidad. Queridos compatriotas, nuestro compromiso estos primeros días de gobierno ha sido imbuirnos en el problema de la pandemia. vacunado el pueblo peruano vamos a destrabar estos actos burocráticos que hacen que nuestros alcaldes, nuestros gobernadores regionales estén formando cola en el MEP y no se los atienda a su reclamo. Y por eso, señores alcaldes, vamos a pedirle también de que no se presten para otros actos y no vayan directamente y hablen con el gobierno para que no se forje estos problemas que han habido muchos años atrás. Queridos compatriotas, para nosotros es sumamente honroso estar acá, no solamente para atraer lo que hace el gobierno, sino también para recibir el compromiso por parte de ustedes. Sabemos que es un pueblo trabajador nuestro distrito de Tacabamba. Organicémonos y a la llamada de las autoridades trabajemos juntos, solamente trabajando juntos, forjando juntos el desarrollo y el futuro será nuestro. Queridos compatriotas, debo anunciar también de que haré de conocimiento al Ministerio de Educación sobre el caso del tecnológico de Tacabamba que la vamos a hacer realidad en nuestro distrito. Queridos hermanos, quisiéramos también que acá, juntamente con el alcalde, se forme ya una comisión y se acerque al Ministerio de Agricultura para ver en el marco cómo podemos encaminar ya el trabajo concerniente a la segunda reforma agraria. Queridos hermanos, el tiempo para nosotros es oro y no podemos desperdiciarla. Chota nos espera, mañana estamos recibiendo un nuevo paquete de vacunas, señor alcalde, autoridades de Tacabamba, para que se traslade ya lo correspondiente a este distrito para concluir y avanzar también con la vacuna a nuestro pueblo. Y debo anunciarles de que el trabajo que hemos venido haciendo, coordinando con la hermana de la República de Rusia para que se implemente también a construir y elaborar la propia vacuna peruana concerniente para garantizar la salud del pueblo peruano. compañeros toda esta riqueza que tiene nuestra patria chica que es Tacabamba deseo que estos hombres forjadores del desarrollo, hombres emprendedores acabamos de tener ciertas coordinaciones para que también otras entidades bancarias fuera del Perú van a ingresar a la patria para comprar las deudas que tienen los micro y pequeños empresarios para reactivar la economía nacional y espero de que inmediatamente se concrete Tacabamba no sea ajena a esta lucha. Convoco también a las a las mujeres para tener que coordinar para que se asuma con responsabilidad el trabajo de las niñas, las damas y nuestras mujeres y nuestras mujeres tacabambinas para que tengan el espacio abierto en este gobierno. No hay necesidad de estar haciendo el esfuerzo para ir por un proyecto hacia Lima. Vendremos siempre, esta es nuestra tierra y volveremos no solamente para ver qué necesita sino para decir qué están haciendo nuestras autoridades cuando le haremos encargado cierta responsabilidad para que trabajen por nuestro pueblo. ¡Viva Tacabamba! ¡Viva Chota! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva el Perú! Muchísimas gracias. El discurso de parte del presidente de la República en el día de la confraternidad tacabambina inmediatamente se va a trasladar el jefe de Estado hacia la provincia de Chota donde se tiene previsto la participación en la sesión solemne y un reconocimiento especial que se brinda con motivo de su visita. También la inauguración de infraestructura de local administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota una reunión con dirigentes de rondas campesinas una amplia agenda y como ya lo anunció el jefe de Estado mañana estará en el aeropuerto de Cajamarca recibiendo 240 mil dosis y entregándolas a las autoridades de salud para continuar con el proceso de vacunación en la región Cajamarca. Con estas imágenes damos pase a estudios centrales continuando con la programación habitual de TV Perú. Nuestro territorio nacional de TV Perú. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina